Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y al fin, luego de meses verlo por las redes sociales, Nike lanza el nuevo paquete Flash Crimson, vamos con el video. Septiembre está sobre nosotros y aunque para la mayoría marca un regreso a la escuela y el final del verano, para endulzar el golpe también significa que Nike finalmente ha lanzado oficialmente su último paquete de este año, conocido como Flash Crimson Pack, que presenta nuevos e impactantes looks para Mercury al Vapor 8, Superfly 7 y las Tiempos Legend 8. Tuvimos nuestro primer vistazo a las Mercury al Vapor y las Mercury Superfly de esta forma a principios de julio, pero ahora es el lanzamiento oficial bajo el nombre del paquete Flash Crimson junto con las Nike Tiempos Legend 8. No hay señales del nuevo Phantom GT en esta nueva configuración, este es un paquete de dos hilos, tres botas, pero no es menos efectivo para él. Ve una base blanca combinado con algunos, lo adivinaste, destellos de carmesí que aportan algunos tonos otoñales a medida que nos alejamos del verano. Para las Mercury al Vapor y Superfly es una oportunidad de lucir el relámpago Swoosh en todo su esplendor. Son muy pocas distracciones, es grande, audaz y destello para el costado de la bota y con ese nítido fondo blanco. Este color carmesí se desvanece a medida que se envuelve desde el lado lateral al medial pasando por el color Hyper Yade. Esta transición se ejecuta mejor en la parte inferior con el efecto que se muestra perfectamente en la suela partida. Para las Nike Tiempos es la misma estética blanca y carmesí, presentada en el aspecto habitual atenuado de una comparación con las Mercurial, aquí no hay un relámpago Swoosh, sino el tradicional trabajo envolvente alargado que se extendía a lo largo del costado alrededor del talón. Luego, la suela adquiere el color carmesí del bloque, terminando un aspecto bastante estándar para el silo clásico. Bueno, ciertamente estándar cuando se coloca al lado de las Mercurial de todos modos. Entre el 24 de julio y el 9 de agosto, los Juegos Olímpicos de Tokio deberían haber sido el evento deportivo del año, por supuesto, hasta el verano de 2021 debido a la crisis global de la salud del COVID-19. El evento planetario es obviamente esperado por los atletas y fanáticos del deporte, pero también quiere ser la encrucijada de muchas innovaciones y la oportunidad de marcas que presentan algunas novedades. Si bien el fútbol no es el deporte más popular en los Juegos Olímpicos, es difícil para cualquier proveedor no atacar con fuerza cuando el número de espectadores supera a los mil millones. En Nike fue con el deseo de reunir todos los deportes bajo un mismo tema que los Juegos Olímpicos de 2020 deberían haber tenido lugar, en consonancia con lo que aquella marca había presentado para sus deportistas y particularmente la leyenda de la carrera Elliot Kikkoish, es un pack de crampones construido alrededor de una base blanca que se imaginó. Si tanto estabas esperando este nuevo pack y te gusta la combinación de colores, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amigos.